Muy buenas tardes triunfadores, esta es la entrega número 3 de nuestros videos de conducción segura, eficiente y racional. En la tarde de hoy vamos a hablar de panel de instrumentos. Al verificar nuestro panel de instrumentos es supremamente importante tener en cuenta que nuestras revoluciones de marcha en nuestro vehículo deben estar en la zona de conducción eficiente, para nuestro caso del motor Scania en la zona verde. También debemos tener en cuenta que esta se puede configurar de dos formas, a través del torque estático donde los leds se observan de color verde encendidos y a través de nuestra forma de conducción en torque dinámico donde los leds se encenderán una vez cometamos sobre revoluciones en nuestro vehículo. Una vez que la aguja vuelve a la zona de comportamiento normal o zona de rango de conducción económica, los leds se apagarán. Es importante tener en cuenta que entre más esté centrada nuestra aguja, vamos a aprovechar mejor el torque según las disposiciones de la vía. Asimismo, debemos tener en cuenta que nunca se nos debe ir la aguja a la zona roja en nuestro marcador o indicador de temperatura. Si esto llegase a ocurrir, debemos inmediatamente apagar el motor y revisar nuestro fluido refrigerante. Finalmente es importantísimo tener en cuenta que de terminarse nuestro combustible deberíamos hacer purga del sistema de combustible del vehículo, por lo tanto debemos evitar este tipo de problemas en vía. ¡Feliz tarde para todos!